Para nosotros lo regular es irregular Si siempre depende de cómo te levantes vas a tratarme Y sé que tú ya no sientes De la misma manera que lo hacías antes Porque a veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Yo creo que zoona de dos a seis meses Y no me pareces Estas veces tú me pides que me quede hasta que amanece Otra vez se llama y solo desaparece Pero zoona de dos a seis meses Y no me pareces Y cuando nos tomamos mi fait Tú me pides de verte Y yo me quiero pe Por todos los días pero yo Me borraste de tu río Amamos que borrar de mí Sólo tú me vamos Fumamos arriamos Me 지난 perdiendo Nadie nos copiamos Veteamos todas las mochilas en el perdió No sé qué nos pasó si nos queríamos Dime la hora de irme a algún lugar No sé si una sola no le paga a llegar Cuando viene a frío en este lado mío Sabes que no hay cómo pueden satanizar Para nosotros será real Solo llegar, oh Y ahora con viento prenda Necesito que llame Yo en el mismo pal Dice Que tú Ya no Sientes De la misma manera que lo hacíamos antes Eh A veces O me llamo en este momento hasta que amanece Otras veces llamo y solo desaparece Y yo me quedé con solito hace meses No me parece A veces Tú me pides que a mañana tú te amaneces Otras veces llamo y solo desaparece Y yo me quedé con solito hace meses No me parece Tú me mirabas Cuando por la noche no dormía Siempre me convencía para hacerme No puedo dar a las polla Cielo fría Pa' donde esa llamada Y antes estábamos en un tema Y no quería que no me vaya En frente de la una Tú pabas la señal Y también la condenada Para pasarte a buscar Porque tienes una forma Que me hace olvidar Todo lo que me hace mal Y me estoy portando mal Ahora dime por qué No te puedo ver Si antes nos besábamos hasta el amanecer No me dejes solo nena Oye, dime, congela Dime que no puedo encontrarte A veces Tú me pides que me quedé hasta que amanece Otras veces llamo y solo desaparece Y yo me quedé con solito hace meses No me parece No me parece Tú me pides que me quedé hasta que amanece Otras veces llamo y solo desaparece Y yo que te veo en solito hace meses No me parece No me parece León es con su Pablo y Fercho Hey B.I.F. 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 Cállese y cállese y tienen papers Woo